Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Hoy desde la Casa de la Juventud en Cuauticlán. Esos son los avances de la información que tendremos en los próximos minutos de este lunes 18 de septiembre del 2017. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, encabeza el grito de independencia en su 207 aniversario. Alfero del Mazo Maza toma protesta como gobernador del Estado de México. El gobernador mexiquense presenta cuatro ejes rectores de su administración. Cuacalquenses y atizapenses vivieron emotivas fiestas patrias. Hoy entrevista con la presidenta municipal de Cuauticlán, Guadalupe Fernández Sánchez. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos. Hoy desde la Casa de la Juventud en el municipio de Cuauticlán en el Estado de México. La invitación para que estén en contacto con nosotros de manera directa a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Damos inicio con información al encabezar el grito de independencia. El número 207, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció en su arenga la solidaridad de los mexicanos con Chiapas y Oaxaca, estados afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre desde el balcón central de Palacio Nacional y acompañado de su esposa Angélica Rivera de Peña, el presidente Enrique Peña Nieto, vitorió a los héroes que nos dieron patria y libertad. Mexicanos, viva los héroes que nos dieron patria y libertad. Viva Hidalgo, viva Morelos, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama, viva Galena, viva Guerrero, viva Matamoros, viva la solidaridad de los mexicanos con Chiapas y Oaxaca, viva la independencia nacional, viva México, viva México, viva México, viva México, viva México. En más información, Alfredo del Mazo Maza tomó protesta como gobernador del Estado de México el pasado viernes 15 de septiembre, esto luego de que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó por unanimidad con siete votos a favor la elección de gobernador del Estado de México. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osoroshón, el gobernador saliente, Herubiel Ávila Villegas, funcionarios y familiares acompañaron a Alfredo del Mazo Maza en este importante acto. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por su bien y prosperidad. Y si no lo hiciera así, que la nación y el Estado me lo demanden. Durante un mensaje político que emitió ya en el Teatro Morelos en la ciudad de Toluca, el gobernador Alfredo del Mazo Maza presentó cuatro ejes rectores de su gobierno, seguridad, desarrollo social para mejorar la calidad de vida, desarrollo económico con visión integral, así como transparencia y buen gobierno. Con estos principios, su administración trabajará en unidad y firmeza, con sensibilidad y escuchando todas las voces. Afirmó que trabajará con el ejemplo del presidente Peña Nieto, señalando que los mexiquenses pondrán unidad y con ello construir el futuro que todos desean. Enfrentar los grandes desafíos del Estado requiere de grandes compromisos por parte de todos. Por eso, tenemos que recomponer la relación con la ciudadanía y recuperar la confianza de todos los mexiquenses. Terminar con la indiferencia con la que la sociedad observa los asuntos públicos, porque si hay algo que destruye la vida comunitaria y la confianza social, es la indiferencia. Minutos después de este mensaje político, Alfredo del Mazo tomó protesta a su nuevo gabinete. Quiero decirle que de los 20 cargos, solo una cuarta parte será ocupado por mujeres. El secretario general de Gobierno será Alejandro Osuna, quien fuera alcalde de Toluca. La Secretaría de Seguridad será presidida por Maribel Cervantes Guerrero, excomisionada general de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón. El nuevo titular de la Secretaría de Finanzas es Rodrigo Jarquelira, quien fuera tesorero en Huizquilucan. Alejandro Fernández Campillo es el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y anteriormente fue director de Desarrollo Urbano en el municipio de Huizquilucan. En la Secretaría de Turismo fue nombrada Lorena Marín. En la Secretaría del Trabajo está a cargo de Mercedes Colín, quien fue diputada local con licencia. La Secretaría de Cultura será presidida por la exdiputada federal Marcela González Salas. Alejandra del Moral Vela, quien fuera alcaldesa en Cuauhtitlán, Iscali, es hoy la titular de Desarrollo Económico. El nuevo secretario de Salud es el doctor Gabriel Ochey Cuevas, quien ya se había desempeñado en este cargo durante la administración de Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Movilidad quedó a cargo de Raimundo Martínez Carvajal. La Contraloría la asumió Javier Vargas Sempoaltecal, quien fuera subsecretario de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario quedó a cargo de Darío Zacarías Capuchino, exalcalde de Acolman. Medio Ambiente lo preside Jorge Rescala Pérez, quien fuera director de la Comisión Nacional Forestal. Para la Secretaría de Educación asumió el cargo el exdiputado Juan Millán. En desarrollo social estará a cargo ya de Erick Sevilla Montes de Oca, quien fue alcalde en el municipio de Lerma. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano está a cargo de Enrique Jacob Rocha, quien fuera exsecretario de Desarrollo Económico y extitular del INADEM. La Secretaría de Derechos Humanos la asumirá Rodrigo Espeleta Aladro, quien fuera consejero adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Y Jorge Pérez Zamudio, exsecretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, es el nuevo responsable de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México. Y bueno, con el fervor patro y un ambiente completamente familiar, habitantes del municipio de Coacalco celebraron la festividad del 207 aniversario de la Independencia de México. Tras los festejos patos que iniciaron desde el pasado 13 de septiembre con el encendido del Fuego de la Libertad, mientras que la noche del 15 se dio el tradicional grito de independencia con la asistencia de más de 10 mil personas, acompañados de la música del cantante Espinosa Paz. Las festividades terminaron el 16 de septiembre con el desfile cívico militar. Por ello, el alcalde de Coacalco, Erwin Castelán Enríquez, se mostró satisfecho por el desarrollo de las festividades en las que hubo saldo blanco, convivencia familiar y fervor por la patria. Respecto a la toma de protesta del nuevo gobernador Alfredo del Mazo Maza, Erwin Castelán aseguró que estará a la altura de los retos y le deseó el mayor de los éxitos. Festejando con toda la gente de Coacalco, la explanada municipal, un espectáculo digno y nos lo estamos llevando y nos estamos pasando muy bien. Y algo muy similar sucedió en Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Blanco, la presidenta municipal, Ana Valderas Trejo, escenificó la noche del 15 de septiembre el grito de independencia en su 207 aniversario. Mientras tanto, la mañana del 16, y contando con la asistencia de más de 5 mil personas, Ana Valderas, acompañada de su cabildo, encabezó este desfile cívico conmemorativo a esta importante fecha. Un recibimiento de verdad increíble, de agradecimiento, de verdad, estamos muy contentos. Y ya les adelantábamos desde el inicio de este espacio de noticias, nos encontramos transmitiendo desde la Casa de la Juventud en el municipio de Cuauhtitlán, México. Quiero agradecer muchísimo la hospitalidad a la presidenta municipal, Lupita Fernández, a quien saludo. Presidenta, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muy bonita esta casa, ya hicimos un recorrido y decíamos, como pocas, ¿ningún municipio del Estado tiene una casa como esta? No, la verdad es que es un gran honor decir que efectivamente una casa como esta, además construida con recurso municipal, con gestión municipal, es la primera que hay no solamente en el Estado de México, sino en la República Mexicana. La idea de esta Casa de la Juventud es justamente que ellos puedan recibir ese empujoncito para potencializar esos talentos y esas habilidades, y que puedan hacer grandes cosas, porque si un joven hace grandes cosas para él, logra grandes cosas para el municipio y por ende para el Estado y el país, ¿no? Yo, hay una serie de servicios que se ofertan en esta Casa de la Juventud, que es importantísimo. Creo que los medios tenemos una chama muy fuerte cuando tenemos que difundir. Las autoridades cumplen con hacer las obras y nos corresponde venir, visitarlas y difundir lo que se hace. ¿Qué se hace en esta Casa de la Juventud, presidente? Híjole, pues primero que nada, de verdad agradecer esta parte, porque efectivamente, ¿no? A veces tenemos esa buena intención de hacer grandes cosas, pero no siempre llegan a todos los lugares y a todos los rincones, y la verdad es que sí necesitamos de ustedes para que eso pueda ser una posibilidad. Pues miren, tenemos varios talleres, tenemos el de mecatrónica y robótica, tenemos idiomas donde también están inglés, japonés, chino, francés, otro taller de diseño gráfico, otro de dibujo y pintura, de oratoria, de liderazgo, de emprendimiento, de locución de radio, tenemos una cabina de radio muy linda también, de mercadotecnia, de doblaje, de computación, y hay también áreas deportivas, ¿no? Tenemos unas canchas de tenis, la verdad, bien bonitas, una pista de skate que los mismos jóvenes han hecho suya y entonces la han pintado y puesto como a ellos les gusta, una cancha de fútbol, una cancha de básquetbol, y tenemos también un gimnasio al aire libre. La idea es que esto pueda ser de manera muy integral para los jóvenes. Y bien, presidenta, para los jóvenes que nos ven de la región aquí de Covtitlán, ¿dónde está ubicada esta casa? Estamos en Avenida Universidad Sin Número, estamos aquí muy cerquita del antirrábico, en el Parque Bicentenario, en el Parque Deportivo Bicentenario. Muy bien, presidenta. Pues ahí están los jóvenes, hay una oportunidad, hay algo al alcance de todos, una serie de servicios importantes que deben saber, y yo quiero a este, presidenta, que me hayas invitado, ya estamos aquí, ya cumplimos. Muchas gracias. Estamos por allá y muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Bienvenido siempre, gracias por todo. Muchas gracias, presidenta. Estamos llegando al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su confianza, la invitación para que comparta, dé like a este video. Muchísimas gracias a todo el equipo de la juventud aquí de Covtitlán, que la verdad es que llegamos nos han recibido muy bien, muy buenos anfitriones, la verdad, presidenta. Equipazo. Muy buenos anfitriones y todas las facilidades para poder estar en ese espacio de TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho, nos vemos el día de mañana con más de TVMX Noticias.